Y si amigos, hemos recibido reportes de que PapiRicachón03 volvió a ser captado desempeñando su hobby de cazar focas bebés. Dicho acto ha indignado a propios y extraños que buscan que la cacería deje de ser vista como deporte, pasatiempo y se regule o se prohíba definitivamente. Seguimos con más Noticias Nomenoide. Chale, el mundo está bien enfermo, estos ricos y sus hobbies. El ser humano merece lo peor, las focas bebés y las ballenas no tienen la culpa. Cazar está mal, ¿quién les dijo que era divertido? ¿Todo para alzarnos como la especie dominante y controlar el planeta? Bien me lo decía mi Darwin, la supervivencia del más macanudo, digo apto. Antes del corte, les contábamos sobre los famosos y su extraño gusto por cazar animalitos tiernos. Pues bien, si te gustaría vivir la experiencia de cazar sin la sensación de saber que estás cargándote a tu planeta en el proceso, Capcom acaba de lanzar su simulación de cacería burguesa medieval oriental de época, donde te podrás sentir todo un bribón de la ley sin el peso de tener que pagar enormes multas en la vida real o hasta ir a prisión. Por el contrario, al hacerlo, te premiarán y ovacionarán como el mesías de tu aldea. ¿Qué hubo? ¿Qué? ¿Un juego que deja vivir en carne propia la adrenalina de ser una terrible persona? Explotando los recursos naturales de una zona y acabando con la flora y fauna al por puro placer y para expandir mi reino y crecer el poder de mi raza? Ok, fenomenoide, tienes toda mi atención. Bienvenidos amigos, con ustedes Isaac Isaias. Hoy hablaremos de la más reciente entrega de la exitosísima franquicia de cacería de bestias de Capcom, que después de su exitosísimo desempeño de su juego World, viene a levantar nuevos fans y darle un caramelo a los fieles seguidores de la IP que están atrapados desde hace años por su adictiva mecánica de juego. ¿La pequeña tablet de Nintendo será lo suficientemente potente para correr este juego lleno de kaijus, monas chinas y extravagantes armas y atuendos? Descúbrelo aquí en Zenonetas, por Zenomenoide presentando la neta de Monster Hunter Rise para la Nintendo Switch. Adelante, por favor. Monster Hunter Rise es la propuesta de Capcom por correr uno de sus populares juegos en la consola híbrida y lo hace de la forma más impresionante, pues antes de seguir debemos confesarles algo. Fuera del par de episodios de Monster Hunter World en el canal de Zenomenoide donde hicimos cosas que quisiéramos no recordar, este es nuestro primer Monster Hunter y si tú eres también nuevo en esto, cabe mencionar que es un juego donde a partir de una aldea en turno te prepararás para posteriormente acudir al llamado de misiones donde tendrás que tundir a palos a monstruos más grandes que el ego de la aldea de humanos que quieren prevalecer sobre ellos. Así que en resumen podemos decir que estamos frente a un RPG de acción con simulador de cacería. Así es amiguitos, puede ser que estemos frente a un título que haría enojar muchísimo a veganos y a peta, ya que básicamente la cacería indiscriminada es el móvil del juego, fortaleciendo tus técnicas y manejo de armas para acabarlos a todos, casi como el atrápalos a todos de Pokémon pero un poquito más violento. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de solo impedir que estos animalotes se multipliquen y terminen acabando con la civilización como la conocemos. Mero tema de supervivencia del más fuerte, moralejas vergas le dicen al señor Capcom, ¿eh? La historia es tan simple como eso, alcanzas la edad necesaria para irle a romper el hocico a los monstruos, te dan un arma, un gateque, un lomito y te lanzan de una patada al mundo salvaje a defender a tu raza. Y eso es todo, casi como un bar mitzvá pero más rudo. La campaña principal se juega en solitario y funge como un gran tutorial largo para los nuevos en la franquicia, donde aprenderás que hay varias armas, fauna local, monstruos que podrías derrotar y otros que te van a sentar de un golpazo. Como este pato rana sumo, esta alita de pollo y este que es famoso, rozalo, si sabes, ¿no? ¡Ah no ma! ¡Es el de Smash, güey! Ah, y también Magna Malo, la portada del juego, nada más, ¿eh? La falta de profundidad en la historia y la trama no es algo que odiemos, de hecho la agradecemos demasiado, ya que nos permite entrar de lleno a las mecánicas del juego y deja los líos y pretextos argumentales para cambiártelos por más de un centenar de tutoriales para aprender todo sobre las mecánicas. Los camaradas, el farmeo de materiales, la obtención de recompensas y cuanta madre se te atraviese en el camino para salir mejor armado a la batalla. Si bien es un RPG, este es peculiar ya que tu personaje no evoluciona, ni sube de nivel, ni aprende trucos nuevos a desbloquear. Más bien, vas teniendo una oportunidad de manejar mejor el arma y la armadura de tu muñequito para que aguante mejor los golpes a diferencia de tu lomito y tu gateque que sí irán subiendo de nivel y rango haciéndose más eficientes con las tareas que les encomiendas. Y hablando de camaradas, los lomitos serán básicamente tu taxi personal y te permitirán moverte más rápido por los mapas, siendo súper rápidos, saltando, permitiendo la recolección de materiales montados en ellos, atacar a los monstruos mordiéndolos y aventándoles vajilla ninja y lo mejor, la habilidad de trepar muros. Lomo araña, lomo araña, alma la ataca con su tela araña, con su colita esponjadita y su mirada que te excita y va volando el lomo araña. Los gateques por su parte pueden personalizarse para que te ayuden de diversas maneras, como recolectores durante las partidas, como soporte al curarte cuando te ven que no estás rifando, como ayuda en batalla y un pequeño sinfín más de variaciones. Estos camaradas, tanto felinos como perrunos, pueden personalizarse con armaduras y mejoras varias. Además, tienes el chance de contratar mascotas nuevas para enviarlos a misiones por su cuenta y tener simplemente un abanico de animalitos donde escoger para que se adapten mejor a tus objetivos dependiendo la misión. A esta minigranja de animalitos se le suman los bubos, que son lechucitas que al puro estilo de Harry Potter revolotearán por los escenarios para traerte toda la información fresquita, de los escenarios en turno para que nunca sufras de más… ¡Buen pollito! Por su parte, los cordópteros, que son bichines que una vez existieron, los tendrás equipados todo el tiempo y te permiten hacer acrobacias aéreas. Esta mecánica tiene su complejidad, ya que acostumbrarse a los comandos del insecto será el primer boss a vencer cuando entras al juego. Habiendo dominado la mecánica, será una delicia saltar como pony encantado por todos los mapas haciéndote sentir como un verdadero ninja en acción trepando por doquier. La segunda capa de dificultad es usar a los bichines en batalla, ya que estos dotarán a cada arma de un movimiento exclusivo que tendrán que aprender a dominar dependiendo la ocasión, ya que será para ejecutar ataques aéreos, estocadas salvajes o crear escudos más potentes que el duro corazón de tu crush. Hay un par de mecánicas extras en el juego que te invitamos a descubrir por tu cuenta, como el uso de los petalazos. En el apartado de armas no hay nada nuevo que contarle a los veteranos de la saga, pero para aquellos que van llegando a la fiesta, les contamos que desde el inicio del juego tenemos disponibles 14 armas usables, de las cuales el juego te invita a elegir, dominar y perfeccionar solo un par en todo caso, ya que la profundidad que puede adquirir cada arma puede ser tan profunda como tú quieras, ya que cada una cuenta con su propia variedad de combos mecánicas para expandir sus alcances de daño en pelea, el tipo de munición que usa y su manera de utilizarse contra enemigos específicos, armas tanto defensivas como ofensivas, en fin. Pensemos lo que es como escoger a tu primer Pokémon en el laboratorio del Profesor Oak. Hablándole aún a los nuevos en la franquicia, sentirán al inicio que el combate es algo pesado, torpe y que a veces tu personaje tiene el mismo tino que un Stormtrooper con miopía. Y no, amiguito, no es tu culpa. Esto es una constante en la saga y nosotros creemos que se debe a la magia de planear cada uno de tus golpes. Si bien estamos hablando de una IP de Capcom y bien pudieron haber hecho las batallas más frenéticas al puro estilo de Devil May Cry, el juego prefiere ser más conservador y seguir con la fórmula de combate vista hasta ahora. Sin embargo, no te frustres antes de probar las mejoras que van adaptando tu estilo de pelea a tus armas y equipamiento conforme progreses en tu aventura. El sistema de menús puede ser un apartado que aliene a muchos. Es más, hará encabronar a todos. Pero solo basta con detenerte a leer un poco los menús y entender su estructura para familiarizarse con ellos. Por ejemplo, están los menús clásicos de selección de pestañas para acceder a los tutoriales e información general, un botón para desplegar el mapa detallado mientras puedes editar el orden de tus ítems, accesos directos a los stickers para acciones concretas, menús radiales para poder ver todas las opciones en pantalla, una barra donde puedes ver el ítem activo y barras de vida, resistencia y poder de tu arma, la cual variará dependiendo la que tengas equipada. Aún sabiendo esto, muchas veces tendrás el lío de terminar activando ítems sin querer o mandando stickers y textos predefinidos en partidas online sin contexto y fuera de lugar, como cuando tu compañero muere y tú dices, ¡Bien hecho! Lo sé, afortunadamente, mientras unos menús se ven enormes, unos más se han optimizado como el menú de los dangos. Los dangos son un platillo popular callejero en Japón y llegan a nuestro juego en forma de potenciadores para hacer nuestras partidas más óptimas. Mientras en otros juegos tienes menús infinitos de platillos sin fotito, aquí nos limitamos a un puñado de bolitas de colores destinados a brindarte apoyo específico, teniendo chance de guardar tus combinaciones favoritas para hacer esto más rápido y eficiente. Definitivamente estamos frente a uno de los Monster Hunter más amigables y óptimos para entrarle a la saga, ya que el sistema de localización de monstruos y los mapas hacen más fácil la cacería, algo que tal vez no guste a los viejos lobos de mar. Básicamente, el juego se divide en dos grandes grupos, el juego en solitario con la campaña que repito, es más como un gran tutorial para entender la profundidad del juego. Y lo que sería el juego real, que son todas las misiones que puedes llegar a hacer con tu equipo de 4 amigos online. ¿Qué? ¿Sigue sin amigos? No te preocupes, ya que puedes entrar a salas abiertas que te emparejarán con personas que estén en la misión que quieres o que te pongan en una misión al azar. Este apartado es donde mides tus habilidades en serio y donde el juego adquiere su punto más alto. No hay que olvidar el olvidable modo de hordas, que es un tower defense donde… eso. Tendrás que defender tu rancho del asedio de miles, tal vez millones de monstruos, ok, o tal vez solo unos cuantos, pero lo suficiente es para ponerte a sudar. Teniendo tanta acción y frenesí en pantalla, la primera preocupación del fandom fue el rendimiento del juego en la consola de Nintendo. Y más aún en juego online, que es uno de los puntos, si no es que el punto más débil de la consola. Pues bien, la gran sorpresa de la noche fue toparnos con un rendimiento impecable del juego, tanto en portátil como en modo dock y aún conectado a internet, donde podrás tener más de dos grandes monstruos en pantalla sin notar bajones de rendimiento ni framerate o que de plano el juego se te quede colgado. Aquí cabe resaltar que Capcom hizo uso del motor gráfico personal creado desde el 2007 para Resident Evil 7, el cual parece les ha dado tan buenos resultados que los seguimos viendo rifar hasta ahora, y en consolas menos potentes, otorgándonos resultados dignos de ovación. Sí, amiguito, el juego está en español y sí, amiguito, hay localización al continente americano, el audio está en inglés, japonés y monstruoñol. Settings que podrás cambiar a placer en cualquier momento. Oh yeah. ¿Qué? ¿Amiibos? Ah, sí, 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 también amiibos y sirven para desbloquear ropitas. En conclusión, Monster Hunter Rise es un buen punto de encuentro para los nuevos en la franquicia y una guarida cómoda para los veteranos. La complejidad del juego es amplia, pero piénsalo como con Pokémon. Si eres nuevo debes aprender debilidades de tipos, ítems equipables, mecánicas endémicas de generaciones y fórmulas generales. En su tiempo a los fenomenoides bebé les parecía todo eso muy abrumador, pero hoy en día juegan la franquicia de Pokémon con las nuevas entregas sin leer el 99% de los tutoriales disponibles. Así que no tengas miedo de entrarle a un mundo de los monstruos increíbles, dragones colosales y gigantescas alitas o piernitas de pollo con patas sedientas de tu sangre. Cómprenlo o no, ya saben que nos vale, pero recuerden, nodo de aplicar lo aprendido aquí en sus hobbies ilegales, niñitos ricos. Tomemos nuestras manos y cuidemos nuestro planeta, que es uno, brindemos a las nuevas generaciones de mejores condiciones para subsistir, ayudemos al prójimo, ayudemos ancianitos a cruzar la calle, regresa el cambio de las tortillas, barre la banqueta de tu casa, ayuda al vecino, bueno, eso no, porque nos cae mal, pero bueno, vámonos haciendo cosas. ¡Suscríbete al canal!